¿Cómo están Gatosaurios? Sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo un trailer de Grand Theft Auto V Esta nueva serie que vamos a estar haciendo entre Maya al Anillo trata de igualmente como la serie de Final Fantasy O sea que va a ser interpretada como Wadis Yurdari ya que mucha gente nos estaba pidiendo Grand Theft Auto Así que decidimos estar sacando esta serie, va a ser como la de Final Fantasy Pero ahora en el mundo de Grand Theft Auto Igualmente dependiendo de cuantos me gustes estén dejando en este video Pues vamos a estar sacando el primer episodio Y bueno pues esta serie solo va a ser como les dije de 3 integrantes Que este Maya va a ser Trevor, este Alan va a ser Michael y yo voy a ser Frankie Y bueno pues si tú quieres que saquemos una idea acá en la serie Pues deja tu comentario de que quieres que estemos haciendo Si estemos asaltando un banco, que estemos rescatando no sé a Trevor, a Michael, que hagan algo así O sea ideas así, pues déjalos acá abajo en los comentarios Y ahorita van a estar viendo un trailer para que se estén dando una idea de que va a estar tratando esta serie Así que bueno pues los dejo con el trailer y dejen en los comentarios igualmente que les pareció el trailer Al igual que su manita arriba para esta serie que de inicio mucho más rápido Así que bueno los dejo con el trailer ¿Dónde tienes a Michael? ¡Síganme, síganme! ¡Cuidado! Ok Frankie no es tu lado, córganse las cabezas ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, rápido, vienen los guardias! ¡Esperame! ¡Mueran! ¡Oh no, cuidado con los lanzadbiros! ¡No! ¡Rápido, rápido, que vienen los guardias! ¡Nos estoy deteniendo! ¡Ahí sin la puerta, vemetete! ¡Cuidado, métete! ¡Suscríbete al canal!